La Mañana de este miércoles se presentó el Consejo 2022 de la Asociación Civil Grupo ATA, el cual será presidido por el abogado Rodrigo Reyes Rodríguez. El acto protocolario de la toma de protesta estuvo a cargo de la maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, quien refrendó su disposición y compromiso para que el gobierno que encabeza y la sociedad civil trabajen juntos por el bienestar de Guerrero. En la presentación de la nueva administración del Grupo ATA, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó que serán las autoridades del gobierno federal los encargados de realizar las investigaciones pertinentes del enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y elementos de la policía el pasado viernes 4 de febrero en la caseta de Palo Blanco. Sin embargo, aseguró que cerrar la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no sería lo mejor y recalcó que su gobierno no será represor ante las luchas sociales. Esta mañana se realizó la primera sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Acapulco en la Sala de Cabildo Juan R. Escudero. En este acto se abordaron temas acerca de los manuales de operación de las dependencias que pertenecen al municipio, así como la solicitud del informe del proceso de entrega-recepción para conocer la situación actual del gobierno de Acapulco. Tras las tormentas Ingrid y Manuel en el 2013 y el sismo en el 2017, la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la Colonia San Rafael, al norte de Chilpancingo, quedó con una gran cantidad de afectaciones. Por esta razón, personal docente y padres de familia de la ya mencionada primaria marcharon en la capital para exigir al gobierno la construcción de un nuevo inmueble. Al corte del martes 8 de febrero se confirmaron 2.050 casos activos de COVID-19 durante las últimas 24 horas en Guerrero, así lo informó la Secretaría de Salud de la entidad. Estas noticias y muchas otras las tendré en punto de las 8 de la noche con mi compañero Salvador Vázquez.